¿Piensas que las cosas buenas no te llegan? ¿Piensas que no tienes oportunidades o que no las encuentras? Las oportunidades están en el aire. En este video vas a aprender cómo atraer oportunidades a tu vida. Tres consejos. Hola, yo soy Andrew Seven y yo te traigo información, estrategias para llevar tu vida al máximo. En esta ocasión vamos a aprender en este video cómo atraer oportunidades a tu vida. Algunas personas viven aquí en este mundo pensando que las cosas buenas y las cosas súper emocionantes solamente le pasan a unas personas. Pero eso no es así. Las oportunidades están abiertas para todos nosotros. En algún momento yo oí esta frase. Las oportunidades están en el aire. En algún momento lo leí o en un libro o lo vi en una película o las dos cosas. Y desde ese momento yo me preguntaba, bueno, las oportunidades están en el aire. Quiero vivir un mundo viendo las oportunidades ahí. En ese momento yo no conocía lo que sé ahora. No tenía ni idea. Pero quería, quería. Y yo sabía que había alguna forma de vivir como con ese nivel viendo oportunidades en todas partes. Y esa es la realidad. Si en ese momento no estás viendo oportunidades es porque simplemente no estás manejando unas técnicas o porque no estás abriendo tus ojos. Pero en realidad ellas están al lado. Ellas están al lado y es buenísimo para nosotros saber eso. Entonces, con esos tres consejos, tres consejos te van a ayudar a abrir más los ojos, a empezar a traer a tu vida esas oportunidades que a la final no las tienes que atraer porque ellas ya están allí disponibles todo el tiempo. Solamente tienes que agarrar y cogerlas. Entonces, vamos con el consejo número uno. Asegúrate de exprimir lo que tienes. Muchos de nosotros estamos, o muchas personas están esperando oportunidades que lleguen a su vida. No, es que yo estoy esperando que una, que me suene la flauta en esa cosa o que me pase en algún momento algo súper bueno. Y muchas personas se quedan esperando cuando en realidad la vida te va a empezar a mostrar cosas buenas, cosas bonitas, cosas que te gustan, cosas que te agradan. Sí, tú utilizas lo que tienes. Entonces, asegúrate de exprimir lo que tienes al lado. ¿Tú tienes ya en ese momento un proyecto? ¿Tienes en ese momento ganas de montar algo? ¿Tienes ganas de empezar un nuevo negocio, de empezar una empresa, de buscar alguna relación, de llevar a otro nivel tu vida? ¿Quieres todo el paquete completo? ¿Quieres casa, carro, finca, beca, todas las cosas? ¿O quieres irte para otro país? No sé, ¿quieres empezar una nueva vida? ¿O quieres todas las oportunidades al tiempo? ¿O simplemente quieres un cambio en tu vida? Sea lo que sea que quieras, tú puedes empezar a hacer movimientos ya mismo. Es decir, si tienes en ese momento un proyecto o algo que siempre has querido, pero nunca lo has empezado. En ese momento, digamos, no lo has empezado porque no tienes el dinero o porque te falta tal voto de alguna persona o la aprobación de no sé quién para hacer ese proyecto. Ey, en ese momento puede que sí tengas algo para hacer. Y ese algo para hacer es lo que tienes que asegurarte de hacer. Entonces, si tienes un proyecto en este momento, ¿qué podrías hacer? ¿Y estás esperando que llegue algo? ¿Ya hiciste un plan? ¿Ya hiciste una estrategia? ¿Ya hiciste todo el proceso de mercadeo? ¿Quién van a ser los clientes, los proveedores? ¿Ya creaste un total proyecto, una propuesta? ¿Buscaste inversionistas si no tenías capital en este momento? ¿O si era parte del plan y si creaste un plan para buscar fondos de inversión o lo que sea? My friend, el detalle es este. Simplemente hacer acciones y exprimir lo que tienes. ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres perder un gordito? ¿Quieres ser totalmente delgado? Ok, haz simplemente el paso del día. Empieza a ponerte un programa. Voy a hacer este programa y con este programa voy a llegar donde quiero. Pero, ojo, tienes que exprimir lo que tienes alrededor. Sea lo que sea que quieres en este momento, las oportunidades están allí. Las oportunidades van a llegar y se van a abrir. Pero siempre y cuando tú utilices lo que tienes, tú, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás utilizando lo que tienes, tú sabes que eso que tienes en este momento es una oportunidad. ¿En ese momento tienes tiempo libre para crear un plan de acción? Ok, créalo. Y después de que hagas el plan de acción, ¿qué crees que tienes que hacer? Tienes que ir a hacer, a ejecutar ese plan de acción. Entonces, en este momento asegúrate de hacer lo que tienes que hacer con lo que ya tienes en este momento. Asegúrate de exprimirlo. Si tú tienes un limón aquí al lado en este momento y quieres una limonada, pero el limón no te alcanza para una jarra de limonada que la podrías hacer con ocho limones y tienes solamente un limón, asegúrate de coger ese limón, cortarlo y exprimirlo en la jarra. Y ahorita sí, pregúntate, ¿dónde están los otros siete limones para mi jarra de limonada? Simplemente tú tienes que exprimir lo que tienes. Y en este momento, ¿por qué? Porque la vida va a ver que tú estás usando, que tú estás viendo las oportunidades, que tú estás utilizando lo que tienes. ¿Y qué te va a dar la vida? Más de eso. ¿Para qué hagas qué? Más de lo que ya estás haciendo. ¿Estás trabajando en un proyecto? ¿Ok? Y empezaste a dar pasos, la vida te va a dar más cosas para que sigas trabajando allí. Oye, una vez empieces a utilizar lo que tienes, te vas a empezar a dar cuenta que tienes mucho más de lo que necesitas para dar el primer paso en este momento. My friend, la gente se queda esperando. Ah, sí, cuando venga una oportunidad y se quedan acostados en la cama. No, men. Acostúmbrate a utilizar lo que tienes. Lo que tienes es suficiente. Vamos ahora con el punto número dos. Lee todos los días. Si en este momento te parece que careces de ideas, que no ves algo súper emocionante por hacer en el mundo en este momento, o para encontrar la solución que necesitas para llevar esa empresa, proyecto a cabo, o eso que quieres, ponte a leer, my friend. Ponte a leer en el campo que te interesa. Ponte a leer en lo que estás buscando, algo relacionado con ese tema. Y fijo, vas a encontrar ideas, pero tienes que leer todos los días. No te puedes pasar tiempo sin leer. La única opción de no estar leyendo, de no estar buscando más información, es estar actuando todo el tiempo. Pero no actuando por actuar, sino actuando en un plan que ya sabes que es el perfecto, que es el que te va a llevar a tu objetivo. De resto, empieza a leer todos los días y llénate de ideas. Empieza a leer. Cada vez que leas, ponte una obra todos los días. Voy a leer en mi tema y pones un papel al lado de la mesa con un lapicero y empiezas a anotar todas las ideas. Esto si no tienes oportunidades, ojo, porque van a llegar demasiadas ideas. Y obviamente te va a tocar elegir cuáles son las que más se adaptan a ese futuro que quieres, por el que tanto sueñas. Entonces, ojo, pero entonces, si no estás viendo muchas oportunidades, si no estás demasiado lleno de trabajo en las cosas que te gustan, empieza a leer. ¿Cuándo? Todos los días. Hasta que ya estés tan lleno de ideas que no necesites más. Ahora vamos en este momento con el consejo número 3. Todo está a tu favor. Todo está a tu favor. Ey, todos nosotros estamos aquí en este mundo fabuloso y este mundo tiene ciertas reglas. Parece para algunas personas que el mundo traiera en algún momento momentos malos y momentos buenos y que para unas personas traeran más momentos buenos y para otras más momentos malos. Pero la realidad es esta. Tú tienes que pensar así. Todo está a tu favor. Esta vida es una ruleta. Hay momentos altos y momentos... momentos altos y momentos bajos. Y los momentos altos, cuando estás arriba, no serían tan emocionantes si no sintieras los momentos malos. Todas las cosas que pasan en tu vida, lo malo, lo bueno, lo que aparentemente es horrible, se me cayó el negocio, se me derrumbó la casa, murió alguien en mi familia, pasó tal cosa. A la final, todo eso va a ser para tu favor. Puede que vos en un momento de tu vida tuvieras que haber atravesado ese momento, un momento de dolor o de pérdida que tuviste en un momento, pero eso te iba a preparar y te iba a ayudar y a entrenar para enfrentar un momento o para tener la sabiduría para atravesar algo que iba a venir en el futuro. Por lo tanto, tú tienes que saber que todo aquí en la vida te está ayudando y te está impulsando a convertirte en mejor persona, a convertirte en mejor versión, a convertirte más capaz. ¿Para qué? Para lograr las cosas o el propósito de vida o la máxima tarea y meta que tienes que hacer en este mundo, en esta tierra. Todas las cosas que pasan en tu vida son a tu favor, my friend. Las malas y las buenas. Entonces, teniendo este chip en la cabeza, esto te va a ayudar y te va a dar un súper impulso de vivir la vida con más alegría, no temiéndole a los problemas, no temiéndole a los malos tiempos que llegan, sino absorbiéndolos e intentando atravesarlos y aprender rápido lo que hay que aprender. Porque algunas cosas o algunas situaciones o algunas olas de la vida son muy dolorosas y sabemos que lo único que necesitamos es de pronto atravesarlas. Pero, ¡ojo! Todo aquí en este mundo es simplemente para tu crecimiento, para que tú llegues donde tienes que llegar. Entonces, empieza a vivir bajo esta regla, my friend. La mayoría de personas que ves en el mundo piensan que hay cosas malas y cosas buenas. Pero al final, de las dos cosas, tú puedes sacar de algo bueno, tú puedes sacar algo malo y de algo malo, tú puedes sacar algo bueno. Entonces, tienes que literalmente enfocarte y reconocer que todas las cosas que pasan en tu vida son a tu favor. ¿Y qué tiene que ver eso con las oportunidades? Quiere decir que siempre vas a ver oportunidades, incluso en la más grande crisis. Quiere decir que tú siempre vas a tener una mentalidad absolutamente ganadora porque conoces el sistema en el que funciona el mundo. Conoces que la bajada te va a dejar absorber y disfrutar muchísimo esa subida o que te va a preparar para una subida aún mucho más alta. Ey, esto pasa en muchísimas... Hay demasiadas biografías biografías que tratan de este tema, de cómo un momento de crisis para una persona lo desplomó, cayó al piso y después, gracias a ese momento de crisis o problema o pérdida súper grande, se elevó mucho más alto de lo que estaba antes o mucho más alto de lo que habría pensado en otro momento sin esa crisis o sin ese problema. Entonces, vamos, men. Empieza a vivir tu vida con ganas. Entonces, uno, asegúrate de exprimir lo que tienes. Dos, lee todo el tiempo y empieza a apuntar ideas y oportunidades que te van a llegar al final todos los días hasta que ya sean tantas las oportunidades que ya te tienes que abstener de ellas porque, ojo, con la oportunidad llega esto a tu vida. Trabajo. ¿Adivina qué? Tienes que trabajar. ¿Quién tiene que hacer la acción? Nosotros. Las oportunidades se nos muestran, pero nosotros tenemos que ir allá, cerrar el negocio, hacer el proyecto, hablar con la persona, llamarlo por teléfono, ir a firmar. La oportunidad llega y nosotros tenemos que ir, salir y movernos. Y punto número tres, todo en esta vida está a tu favor. Todo. Una crisis trae siempre una súper maravilla envuelta en ella, una súper oportunidad. Entonces, pilas con vivir este mundo así. Si te gustó este video, dale click aquí en suscribirte y aquí actívate la campanita. Nosotros estamos sacando en este momento videos todos los días. También deja un comentario acá abajo por si te gustó el video, si quieres compartir algo, si tienes una pregunta o si simplemente ya en este momento estás en un modo que ve oportunidades. Ojo, en este momento, si tú eres de las personas que está viendo oportunidades, en este momento te vas a dar cuenta de esto. Las oportunidades sí están en el aire y son demasiadas. A nosotros nos toca elegir cuáles son las que vamos a tomar y la idea es solamente tomar las que estén alineadas con nuestro destino. Si tienes alguien a quien le interesaría este video, compártelo con esa persona, de pronto alguien que piensa muy pequeñito o que piensa que la vida no va a traer nada bueno, muéstrale que el mundo no es así. El mundo es una ruleta, subidas y bajadas. Simplemente hay que aprender las reglas y aprender a jugar este juego. Entonces, asegúrate de jugar tu vida al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!